Otra manera de entrar al curso de Garatu sería, buscamos, clicamos sobre la barra de navegación blogaula.com aula barra Moodle. Una vez accedida a la página, clicamos sobre cursos Garatu. Elegimos el curso al que estamos matriculados, en este caso blogs y otras herramientas web 2.0. Para poder entrar nos pedirá nombre de usuario y contraseña. Recordad, nombre de usuario, el apellido en minúscula y como contraseña, primera vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que le demos entrar, lo siguiente que tendremos que hacer es irnos a nuestro perfil de usuario y modificar en editar información los datos que sean incorrectos. Y el más importante, modificar la contraseña para que tengáis una contraseña única y vuestra. Una vez que hemos hecho esto, volvemos a nuestro curso y leemos la guía didáctica, donde tendremos los objetivos contenidos, los elementos del bloque, las tareas obligatorias, la tarea final y muy importante también para un correcto desarrollo, leerse con cuidado la guía de uso, donde explicamos los elementos que existen en el aula virtual. Espero que esto se haya entendido y sea fácil.